Muchas gracias te damos por un año más Por dar, recibir y también por compartir Crecer, vivir Los recuerdos nos traen los sonidos de ayer Y refuerzan los lazos de gratitud al ver Pasar un año más Uno más Y en este aniversario como en tantos años Nuestro agradecimiento es fundamental Acompañarnos es nuestro mejor regalo Creando historias que luego se contarán No perduevas en nombre de todos nosotros Te damos las gracias de un y mil modos más Por tú y más Dispuesta, sonriente, formando a la gente Con entrega constante, belleza y dedicación Por ser mejor Y en este aniversario como en tantos años Nuestro agradecimiento es lo fundamental Acompañarnos es nuestro mayor regalo Creando historias que luego se escribirán Y en este recorrido te agradecemos Por llevar a la cima nuestros mismos sueños Porque gracias a ellos alcanzamos juntos Un año más de éxitos y triunfos Superweb France Y nosotros también Te damos las gracias Te uní mil modos más Por tú y más Dispuesta, sonriente, formando a la gente Con entrega constante, belleza y dedicación Por ser mejor Muchas gracias Muchas gracias Te damos por un año más Por dar, recibir Y también por compartir Crecer, vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!